Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de novedades Aunque no os voy a mentir, esta semana al final ha resultado ser una de estas semanas de chill Ya lo dije en el vídeo de ayer que era lo más probable Sobre todo teniendo en cuenta que no habían aparecido nuevos assets, entre comillas, dentro del juego Y sobre todo, pues bueno, que no habían aparecido en la pestaña de héroes o en la pestaña de chips Básicamente el nuevo personaje Cosa que por norma general, siempre que hay mantenimiento, acaba apareciendo aquí Así que sin más, ha acabado siendo una semana de rerun Y encima una semana de rerun que no esperaba absolutamente nadie Porque encima se ha saltado el orden natural de los banners que hemos tenido hasta el momento en My Hero Academia de Strongest Hero El primero fue el Might, el segundo fue Endeavor, el tercero fue Aizawa y el cuarto fue Stain Pues bien, como estaréis viendo por aquí, tenemos directamente a Stain Uno de los mejores personajes speed del juego Sí que es cierto que la mayoría de personajes speed que han salido en el jueguito Pues hay que reconocer que son todos muy pero que muy buenos Pero Stain, yo diría que sobresale un poquito respecto a todos los demás Por su gran, pero gran, gran, gran aportación al PvP Uno de los personajes más desagradables de enfrentarse a él en el PvP Por lo que es capaz de hacer con sobre todo su habilidad E Que es la más poderosa del kit de habilidades de este personaje Y también su W Hay muchísima gente que me ha estado hablando sobre Es que no utilizas la Q de Stain en el PvP No, ni en el PvP ni en el PvE Es la habilidad que por norma general no vas a utilizar Tenéis ya guías de este personaje en el canal Muy seguramente durante esta semana os suba al menos un par de videitos de PvP jugándolo Para que veáis, pues bueno, os de un poquito los consejos Que yo suelo seguir a la hora de jugar con este personaje Porque sí que es cierto que es bastante sencillito Pero hay algunas mecánicas que por norma general pues O algunos consejitos, sí, sobre todo pequeños consejos, pequeñas tips Que me gustaría daros a algunas personas que estéis empezando a jugar con este personaje También importante, no lo he podido comprobar Me gustaría que me dejaseis en los comentarios si alguno de vosotros es capaz de probar a este personaje Ahora en el PvP en el caso de que no lo tenga Os digo esto porque ya sabéis que en las notas del parche del día anterior Se mencionaba algo relacionado con el arena y con los nuevos personajes Featurel No sé en este caso cuál es la nueva mecánica porque a mí no me aparece Pero a lo mejor a mí no me aparece porque yo ya tengo el personaje Que sería lo más normal O sea, quiero decir, no me van a hacer probar en el PvP a este Porque ya lo tengo O sea, sería, vamos, sería una cosa bastante, bastante rara Sin embargo, insisto, me gustaría que me dejaseis en los comentarios Si tenéis algún tipo de opción extra para probar al personaje o algo por el estilo Como siempre saldré de duda cuando salga Featurel un personaje que yo no tenga Cuando salga Shigaraki, en este caso, o cuando salga el próximo personaje disponible dentro del jueguito Mientras tanto no os puedo enseñar gran cosa Pero simplemente mencionar eso al respecto Por otro lado, nuevo eventito El eventito da de las vueltas a los posavasos estos de mierda Ya sabéis que por ahí hay una pequeña guía para hacer esto sin ningún tipo de problema Y súper, súper rápido Aquí como siempre, por completar las 25 stages Tendremos dos tickets, cosa que se agradece bastante Dos tickets del banner de activa Que por norma general no es un banner al que solamos tirar muchísimas hero coins Así que por pocos que vayan dando se agradece Y aparte también tendremos unas cuantas hero coins en este eventito Sin más, es bastante pocho Ya os lo he dicho muchas veces que este tipo de semanas son bastante aburridillas Y es que, bueno, no te ofrecen realmente nada nuevo Vamos a estar, pues, durante seguramente estas dos semanas de contenido Prácticamente haciendo nada Y es que, pues, no hay nada que hacer Lo típico, ¿no? Farmear el cop Farmear tal Y ya está Ha desaparecido el mock trial Ya sabéis que se acababa ayer Ya he conseguido mis 7 tickets Bueno, sí creo ¿Cuántos fueron? No sé, no me acuerdo Esta mañana he tirado 7 tickets de cartas Que han resultado ser basurilla Basurilla me refiero a ninguna de X, ¿no? Actualmente estoy de pity en 70 No, en 70 era en el otro banner No, aquí estoy en 49 de pity Que oye Bueno, ya me iba ganando el hecho de tener un pity elevado en este tipo de banners Aunque la última carta que saqué Ya la saqué en un pity bastante elevado Pero básicamente la idea sería sacar lo antes posible a las cartitas A ver si tenemos suerte Y en las próximas tiradas conseguimos o bien a muscular O bien a Mr. Compress Que estaría bastante bien Y más allá de eso No hay nada El nuevo banner Obviamente No sé si habrá un vídeo al respecto de este banner Seguramente acabe tirando un multi Porque el desgraciado de Curve Quiere que lo tire Quiere que tire un multi Porque dice que se lo debo Porque me lo tiró Y es cierto Aunque no os voy a mentir A lo mejor lo tiro al banner de cartas Porque perder el banner de personajes Perder el pity del banner de personajes Me duele una auténtica barbaridad Así que ya iremos viendo Como siempre esto Lo iremos viendo conforme pasen los días Por otro lado No hay nada más Insisto El mock trial ha desaparecido Aparecerá otro Esperemos que sí Hay pequeños leaks por ahí De algunos assets bastante interesantes Que podrían traernos cosas nuevas Y aparte de eso También hay leaks Supuestamente sobre futuras versiones Esto que os voy a poner en pantalla Lo ha conseguido Biju Ya sabéis que Biju Es otro creador de contenido Mejirio Academia Y suscriptor del canal Suele estar siempre por mis directos Cosa que le agradezco mucho Y básicamente Tenemos esta imagen por aquí Yo no la he encontrado O sea Es la típica imagen Que tenemos de actualización O de información Cuando se actualiza un juego En Play Store A mí esto no me sale No sé si será de A lo mejor iOS O algo por el estilo Pero a mí esto no me aparece Yo cuando me he metido De hecho No sé si os lo puedo poner por aquí Creo que sí Sí, correcto Cuando me he metido por aquí Esto sí que es cierto Puedo ver Esto que estáis viendo por aquí ¿Vale? Esto que estáis viendo por aquí Que es que sí Se ha actualizado el Lo que es el ¿Otra vez mosquitos? No puede ser O sea Siempre cuando estoy grabando Es increíble Os lo prometo que lo he visto No estoy loco Bueno, creo que no estoy loco Igual veo mosquitos ya por la cara Pero bueno Como os estaba mencionando por aquí Esto es una de las De las cosas Por así decir Importantes Respecto a esta A esta actualización Y es que han cambiado El icono Del juego No sé si esto tiene Realmente muchísima importancia Pero obviamente Pues bueno Está bastante bien Si te metes en lo que es La información de la actualización Por lo menos En Play Store Donde yo me suelo meter Lo único que veo Es que hay un nuevo personaje Y un nuevo evento O básicamente Te ponen New characters New events Y ya está No te pone absolutamente nada más Mientras que En la imagen que os estoy enseñando Por aquí Bueno, de hecho Te dice ni un carácter Te dice solo uno Que técnicamente Pues nuestro amigo El Stain No deja de ser un nuevo personaje Sin embargo Si nos metemos en esta imagen Que insisto Encontrado Biju Pues tenemos Nuevos personajes Nuevos eventos Nuevos modos Lo de La nueva El nuevo icono de aplicación Lo cual está bastante bien Mejoras de interfaz Y más recompensas ¿Cuáles de ellas son? Pues no lo sé Como siempre Pues habrá que ir indagando Y habrá que ir esperando A ver si Si esto se activa En futuras actualizaciones ¿No? Al final Mejoras de interfaz Si que han hecho Supuestamente ¿No? Han cambiado lo del tema De Davi y demás Han hecho más recompensas Teniendo en cuenta Que han hecho un mantenimiento De emergencia O que han hecho hoy Un mantenimiento inesperado Que lo estáis viendo Por aquí Si no recuerdo mal Creo que ¿750? ¿Han dado 750 monedas? Wow Oye, pues esto No me lo esperaba para nada ¿Veis? Aquí tenemos las recompensas Del MOC Que insisto Me da rabia Porque no lo he tocado Posición 94 Significa que no he jugado Literal Es que ni siquiera Creo que me pasé Cuatro mapas En el Smo No me pasé absolutamente Nada más Pero bueno Lo del New Up Icon ya lo hemos visto Sin más El iconito nuevo De nuevo a mí Pues bueno Me da buenas Me da buenas vibras El hecho de que Se siga actualizando el juego Y sobre todo Quedá saber Si eso que estáis viendo por ahí De nuevos eventos Nuevos modos Y nuevos personajes Se siguen manteniendo En las próximas actualizaciones De momento Yo estoy un poco triste Porque van a ser dos semanas En los cuales No va a haber nuevo contenido En el sentido de Nuevo personaje Esperemos que al menos La semana que viene Nos metan algún eventito Que hacer nuevo Que sea bastante interesante Por lo pronto Yo me quedo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Me voy a poner a farmear Los hero tiles del día Tengo que farmearme Los de Deku aún Y poquito más Insisto Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No dudes en darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario O espero Diario De My Hero Academia Strongest Hero Esta semana habrá un contenido Un poquito más variado Hablando de distintos temas O incluso jugando Algún que otro juego También mañana en el Trives Sale un nuevo banner Ya veremos que sale Ojalá en Naruto Modo Barion Y también quiero traer Algún videíto De opinión Como os había mencionado Hablando de la actualidad Del Genshin Hablando también Un poquito Del último capítulo De Boruto El cual me hypeó Over 9000 La verdad Súper súper contento Y poquito más Nada más Me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!